Buah, ¿cómo estáis? Estamos en Ghost Recon Future Soldier, estamos continuando, la misión no sé cómo se llama, no aparece en ningún tipo de aquí, ah sí, polvo de tigre, o sea, antes no aparecía, bueno, en fin, polvo de tigre, vamos a empezar ya, en 3, 2, 1, y vamos allá. A ver qué pasa hoy. A ver qué pasa hoy. Va. Sin capasas. No le hagas caso, tranquilo. Te guardaré un sitio, Marine. Bueno. El agente Sykes va a la base de Ramstein. Tras su examen médico volverá a casa gracias a vosotros. A cambio nos han dado información de gran importancia. Las piezas encajan, caballeros. Las tres líneas de suministro llevan a la misma fuente. Un traficante de armas de Pakistán con una lista internacional de clientes. Nos dirigimos a Peshawar, un centro del comercio ilícito con el sudeste asiático, Oriente Medio y África. No es una operación de poca monta. Sea quien sea, ese tipo trafica con armamento de primera tecnología militar, quizá hasta materiales radioactivos. Hay que cortarle las alas. Vamos a colaborar con las fuerzas pakistaníes. Su operación encubrirá la nuestra. Ellos se quedan con su hombre y nosotros con el proveedor. Todos salimos ganando. Debéis identificar y capturar al proveedor. Atrapadlo y estaremos más cerca de resolverlo todo. Vale. Objetivo significa busca y captura al traficante de armas. Vamos a ver el mapa informativo. Puede que Nigeria sea el gran centro de distribución de África, pero la información recuperada en el punto de distribución apunta a Peshawar, que es el principal centro de comercio de armas del sur de Asia. Así que tiene sentido que vengan de allí. Recordaros que hay 12 misiones, ¿vale? Hay 12 misiones y luego está el DLC que incluye dos más, si no me equivoco. Así que hay juego barato. Siguiente. Desplegado, este drone se convierte en un VAT con una señal infrarroja débil que puede señalar enemigos. Si hay demasiado tráfico aéreo, hazlo aterrizar y úsalo de drone terrestre. En este modo tiene una arma sónica, pero no dependas mucho de ella. Vale. Emite sonidos. Una flash. Vale. Una flash de la puta vida. Los tejados. Añádele una SMG para combate cercano y listo. Pues listo estamos, ¿eh? Licenciador. Mola. ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! Prost house tío, a lo de Assassin's Creed Ubisoft, por favor Ubisoft, por favor Ubisoft, por favor Vale ¿Cómo apunto a la mira? ¿Contacto? ¿Ya? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, vale ¡Hostia puta! Ah, lo veo, lo veo Izquierda En la torre Listo Que chulo tío Por favor ¿Donde? Ah, lo veo Ahí veo Tendría que haber matado primero al de atrás No, no, no ¿Ya? Bien Mola tío, diciendo lo que pienso No, en verdad Está, está realmente bien hecho Por favor Para haber salido hace 3 años Está, que maravilla Que maravilla tío Ya llego, lo que me extraña Es que nunca lo había jugado antes Se hace muy raro Se hace muy raro tío Porque a mi estos ojos me ha vuelo mucho Todo lo que se asuta es contacto Vale No hay más, quiere morir Si hay más gente por ahí Habrá que librarse antes De sus guardias de seguridad del parímetro Ah, lo veo Estoy viendo a otro Justo delante Al infierno Oh, mierda Me han pillado Oh, no Han visto un cadáver Claro, es que mato sin ver Mato sin ver a quién está detrás y quién está delante Y claro, pues me pillan, obviamente Se va a guardar en algún lado Se va a guardar en algún lado Si se va a guardar Conflaje listo Enemigo, un fusilero A la izquierda Baja confirmada Vale Hay otro más A las 12 Cértica y en marcha Entonces por allí Pero claro El tema es que Habrá que librarse antes de sus guardias de asegurar el parímetro Que si Hay uno más arriba ¿Ves? Es que, tío Hay que eliminarlos Primero tendré que comprobar el terreno o qué Obviamente fracasado Hay que matar primero al Hay que estar en la torre esa Hay que estar en la torre esa Y ya está Vale Vale Si que voy Pesado Estoy viendo a otro Ahí delante Están hablando entre ellos Y claro A ver Esto tiene que ser rápido Vale Ahí está ¿No? ¿Si o no? Si o no Si o no Si o no Cuidado Ahora hay cuatro más Cuatro Delante de nosotros Dos objetivos Tres marcados Listo Cuatro objetivos Cuando quieras Ya Perfecto Punto allí al tío Tres Me muevo Listos No me deja bajar por allí No me deja bajar por allí ¿Por qué no me deja bajar? Qué raro, ¿no? Igual es que no es por aquí ¿Cómo bajo? Aquí No me deja No me deja, no Asegurar Asegurar Vale, pero No hay que bajar, ¿no? No entiendo Cuidado Pero, no, no ¿Quién? ¡Ah! Listo Bien Formación para entrada Listos Pues Cuento 4 Vamos a irrumpir Elegid blancos Y eliminadlos Ok Nos movemos contigo Bata drone allí Un drone Un drone Un drone listo ¿Cómo se baja? Ah, ¿cómo? Vale Em... ¿Cómo demonios? Ah, vale que chulo me hace un me he recordado al revolte el juego este arma vehiculo me veran verdad me van a ver me van a ver seguro ah super cantoso esto es muy cantoso no esto oh shit que aburrenta no no puedo hacer mas oh este es el mio sin fallar una vez sin fallar eh cuidado con eso chico podríamos necesitarlo necesitamos que arrastre en una señal recibido hunter envíanos la entendido y si satélite fijando posición bien vamos a subir de nuevo al nivel del tejado recibido mantener la comunicación estamos triangulando esperad vale hemos localizado al traficante se mueve negativo tenemos algunas complicaciones el vehículo está rodeado de coches por todas partes tendréis que ir a por él cuesta no llamar la atención en plena calle señor hay demasiado en juego se están acercando las fuerzas pakistaníes ya han bloqueado dos de las rutas principales parece que intentan ir a por ambas partes ese no era el trato querrán uno nuevo la cosa está muy fea caballeros intercambiamos al comprador por el vendedor imposible hunter el traficante es la presa principal si lo atrapan los pakistaníes no dejarán que nos acerquemos a él y si se escapa puede que jamás demos con él lo atraparemos señor que hacemos con las fuerzas pakistaníes llegaréis por el extremo contrario así los pakistaníes empujarán al blanco hacia vosotros y evitaréis enfrentamientos accidentales dejad que os aclare esto ni se nos ocurra atacar a las fuerzas pakistaníes mostrarán la misma cortesía hacia nosotros lo harán mientras no os vean cuánto tardará el pájaro está llegando nos enfrentamos al peor de los escenarios caballeros vais a tener muchos civiles en peligro y a varios enemigos moviéndose entre el tráfico mirad donde apuntáis y lo que haya detrás entendido os marco la posición recibido hunter de camino por una vez podría salir algo según el plan no es que el plan fuera de la cosa abrid bien los ojos esto es un videojuego algo tiene que salir mal siempre o se complican las cosas o sale algo mal que actúa el traficante vale divino luchando macho macho WTF bueno pues no he hecho más que sumar un poquito eh menos mal que sumar un poquito vale lo veo madre espera 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 que me lio un poco vale va para estar descargando dos treinta balas sigamos 204 metros 24 metros ته tío que Humanos Tambien han recorros unos aqui Me ha ganado un civil, creo. Yo diría que me ha ganado un civil, pero estoy seguro. Freddy. Me ha muerto, Freddy. Podéis matarlo, por favor. ¡Fácil! ¡Hostia! ¡Uah! Me ha sacado yendo más, tío. Yo no los veo, tío. ¿RPG a dónde? ¡Al! Vale, ha muerto. ¡Epa, epa, epa! A correr. Esa que metía son sensores, ¿verdad? Metían sensores para mi posición. Se ha cubierto, tío. Si muero, fracaso, ojo. Que ya he muerto una vez. Bueno, muerto es una palabra. Me han herido una vez y si muero, me heriden dos veces muero. Ahí está. Mira, que munición. ¡En marcha! Bien, munición. Me he muerto. Lo que he dicho, me tiran sensores para ver mi posición. Hay que llegar al vehículo, adelante. Asegurad la zona. Uno menos. Estás contra las fuerzas. Todo es duro. Capión ligero enemigo. A las doce. Hay que ir. Ve como revienta el tiraste. ¡Voy cubrirme! Me mata como 5 o 6 personas se ha oído. ¡Oh, muerto, perfecto! Listo. ¡Vámonos! Capturar con vida. A ver, dale por el chico. OH SHIT como se pasan los bombas como se pasan tío que es una bomba de coche que no es tan potente exagerado que ha pasado el coche debía de estar listo para explotar el traficante se ha hecho con un nuevo vehículo y está en marcha hay que seguirlo desde el aire enviamos helicópteros a recogeros y del punto de encuentro recibido ya vamos ¡venga, venga! ¡vamos, gente! ¡venga, venga, venga! de importación-exportación vinculada a elementos criminales a esa gente se le da muy bien hacer desaparecer cosas armas, dinero, gente si consigue eludirnos nos va a resultar muy difícil volver a encontrarla la de ella está metida y los de la NSA tienen un expediente pero nada como un cara a cara la necesitamos viva hay que decírselo a los vecinos eso está hecho un avispero parece que todo el que tiene un arma ha salido a liarla ocupaos de ellos antes de detenerla y la detendréis no tenemos autonomía para perseguirla hasta Afganistán si logra llegar a la frontera podemos darla por perdida recibido estamos en ello ¡allá vamos! bueno pues ha salido, ¿no? ¡comión ligero enemigo! ¡ya lo tenemos! ¡pero no seas galleto! ¡estás truísima, eso! se calienta mucho esto se calienta muy rápido o sea, se calienta muy lento pero se... no, no, hay otra cosa que no está muerto, mía, eso uy, salió ¡no! ¡no! no es que pongura le he reventado, tío ¿qué es eso? venga, venga ¡hala! no por culo ¿ah, no? ¡ah, no! 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 ¿qué hago? No hago nada, ¿no? ¡joder! ¡so la mata, tío! ¡eso la mata, ahí está, gente! ¡eso la mata! Asegura al traficante, o al traficante. Tengo una clave, luchando. ¿Por dónde? No lo veo. Ah, va. Vale, dos menos. Objetivo abatido. Cuidado, izquierda. Hostia los que vienen. No. Muri. Curarme, por favor. Por favor, curarme. Oye. Chicos. 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 Bueno. Pues vaya. Sí, sí, sí. Guau. Guau. Cooperación, me han comentado, ¿no? Me han comentado que eso es muy... muy compañerosos y todo eso, ¿no? Bueno, pues se han muerto porque no me han curado. No, básicamente. La tenemos atrapada. Asegurad la zona. Ah. Hasbe. Cuidado, están mirando hacia ti. Ya la voy aquí. Baja, confirma. Claro, está la obra. Disponen de refuerzos. Un camión enemigo. Blanco abatido. Se pone en cubierta. Contacto a las voces. Blanco abatido. He matado a uno, bro. Me acercan refuerzos enemigos. Hostia, hostia, pero tío. Está cubierto, coño. Gracias. Ahora sí, ¿no? Antes no, por algún motivo. No, ha muerto mi compañero. Ah, sí, que estoy a favor, eh. Están dando a ti. ¡Ponte al cubierto, macho! Claro, he muerto otra vez. Coño, pero ponte al cubierto. Si le he dado a agacharme. O sea, agacharme no va. Ponerme a tumbarme. Le he dado. No te cuesta, macho. Autocamador, que pesados. Me ha sido agacharme. Me da igual. A ver. Es que no le hago nada ese camión, tío. No hay nada. No hay nada... No hay nada. No hay nada. Quáat. Que torpe estoy, tío. ¿Qué pasa? Joder. Estoy mega torpe, eh. Es tan complicado esto, en verdad Es más bueno, eso es difícil ¡Bajar, bajar! ¡Estoy acorralado! Vale, matados ¡Macho, que estaba cubierto! Y mi compañero, tío Ah, estaba haciendo una paja, me cago en la puta Estaba cubierto, tío, estaba aquí Y el tío estaba ahí, mis compañeros por ahí dando vueltas Me puedes cubrir un poco y todo eso ¿Serio, tío? ¿Qué está pasando? Estoy muriendo porque sí, eh Estoy muriendo porque sí, porque no sé qué hacer, sinceramente No sé, pero es que... Me atacan mucho los huevos, ese tío ¿Podría el helicóptero hacer algo, aparte de estar ahí sin hacer nada? No se vea No se vea No se vea Alcinturre ¡Bien! ¡Me pongo a cubierto! ¡Vamos! ¡Contacto al frente! ¡Jegada! Vale, están en llamas Ah, ahí está Ya en el motor Charles, no tengas miedo Ahí está Joder, nos han complicado, ¿verdad? Si es facilísimo, pasa que muero porque no estoy al cubierto Ah, en fin, no pasa nada Ha estado guay, la verdad Me ha gustado Bueno, pues nada más Misión hecha Si os haya gustado, os digo un poquito, la verdad Esta misión, no sé cuánto dura, pero poco Así que, en fin, nada más Si os haya gustado, como digo Y hasta pronto